les quería hablar del tema de la xenofobia hemos visto vídeos nuevos y vídeos viejos la gente me dice este vídeo es viejo este vídeo es nuevo pero no importa la fecha del vídeo lo cierto es que hay xenofobia hay agresiones en contra de muchos venezolanos ahora no hablemos de la xenofobia en sí como un proceso social lo que yo quería mencionar señalar hoy es cómo se combate la xenofobia hay muchas maneras de combatir la xenofobia ahora lo que sí quiero recalcar porque no voy a hacer todo un manifiesto sobre esto la xenofobia se combate con cero xenofobia es duro es difícil porque la naturaleza humana siempre nos lleva al tema de ojo por ojo y diente por diente pero venezuela tradicionalmente ha sido una nación el venezolano por naturaleza ha sido un hombre de paz de armonía de amor no podemos cambiar esa historia porque haya un pequeño grupo porque también tenemos que aclarar esto no son todos los peruanos ni son todos los colombianos ecuatorianos o chilenos etcétera es un pequeño grupo de la sociedad y eso pasa en todos los países del mundo donde hay xenofobia de una u otra manera sencillamente porque la gente se resiste al cambio a lo diferente y por supuesto cuando un país que apenas ha alcanzado un nivel económico bueno como perú le metes 500 mil venezolanos por supuesto ellos se sienten que les está quitando puesto de trabajo y fíjate que los empresarios peruanos están muy contentos con el venezolano porque es un hombre preparado trabajador educado ahora las tensiones entre venezolanos y venezolanos y peruanos pudiéramos decir que son en parte escuchando un sociólogo amigo viejas tensiones viejas tensiones entre los mestizos hispanos y los cholos indígenas es decir los indígenas hispanizados y el peruano de alguna manera siente que se venga de los agravios de esas minorías mestizas y blancas de su país y fíjese que el fenómeno se da más fuerte en esa población es un a veces es un odio étnico puro y simple porque evidentemente los venezolanos en la historia tenemos más sangre más cultura europea y de alguna manera el cholo ve una versión pobre de quienes en su país lo segrega es decir en cierta forma estamos pagando culpas de otros y no es fácil yo recomendaría a los venezolanos que traten de evitar ir a perú y el que esté en perú que tome sus medidas pertinentes evidentemente repito por la formación que tenemos los venezolanos tenemos además una socialmente estamos mucho mejor ubicados en el ámbito cultural europeo si se trata de un fenómeno desde ese punto de vista eso no quiere decir no no hay peruanos la mayoría muy educados muy atentos muy informados pero es que hasta lo vemos hasta en las mujeres es decir dentro de lo que del concepto de belleza mundial la mujer venezolana evidentemente ha lucido mucho más que la mujer peruana pero a nivel de los concursos es decir hay situaciones personales que cada quien asumirá los mi consejo es que los venezolanos eviten lo posible ir a perú y que revisemos un poco las situaciones pero en todo caso no se combate la xenofobia siendo xenofóbico no los venezolanos tenemos que atender a nuestra naturaleza de amistad de amor de ser un país que le ha dado abrigo y oportunidad a todos no me gusta ver esos vídeos donde salen algunas bandas a castigar peruanos no no podemos actuar así el fuego no se combate con el fuego porque entonces lo que haces es avivar el fuego y además nosotros somos cristianos y tenemos que actuar como tales si no somos iguales y eso no puede ser es lamentable es lamentable sencillamente pues somos diferentes como lo tenemos que ver en ambos sentidos así como cuando vinieron para acá muchos peruanos algunos lo veían feo lo veían mal no llegamos por supuesto a esos niveles de violencia pero es sencillamente eso que la gente se acostumbre a los cambios y nosotros en venezuela no podemos cambiar no podemos cambiar nuestra tradición nuestra cultura de amor de atención de comprensión de educación y simplemente eso la nuestra la venezolana es una sociedad de migrantes como también pasa en los eeuu y fíjense que en los eeuu hay un fenómeno y es que muchas veces la población negra trata mal a la población hispana porque la población negra también interpreta que los venezolanos que los hispanos en líneas generales mexicanos peruanos chilenos argentinos venezolanos etcétera le venimos a quitar sus puestos de trabajo a ellos como primera minoría son fenómenos sociales que ocurren en todo caso mi mensaje de hoy es que no se combate la xenofobia con más xenofobia sino con cero xenofobia